Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es un nuevo video Muy buenas a todos gente, hoy como veis en el título traemos la segunda parte de frases de mamá Si, traemos a Dal Ramones otra vez porque pues nos ha gustado chicos, nos ha gustado O sea, se han notado en los likes, en los comentarios que me habéis dejado Ya sabéis que yo cumplo, así que aquí tenéis la segunda parte No me voy a enredar mucho chicos porque ya sabéis que este monólogo era súper largo, ¿vale? Hicimos la mitad el otro día, como dije, para todo el que no lo había visto lo dejo por aquí arriba Y sin mucho más que decir, vamos a continuar con la segunda parte Se me olvidaba chicos, dejo mis redes sociales por aquí para todo el que quiera seguir más diario o hablar conmigo Ya sabéis, redes sociales y ahora sí, continuemos Vale, vamos a ver en qué parte lo dejé, más o menos por aquí yo creo, por aquí Vale, sí, justo, justo Es el terrorismo Terrorismo Te da a escenar y dices, no, le vaya a haber echado a Antrax Y la frase La frase con la que te recibes Mírala una Ah, cuando te retrasan, no, llegando a casa, vale, vale Tal cual Y tú así de, mamá, mamá, ¿qué haces despierta? Y ella de, no me cambies el tema No me cambies el tema Mi vida ha sido estar despierta ¿Qué horas son estas de llegar? Y la siguiente frase es, por si no sabes, esto no es un hotel Ah, sí Tal cual Tal cual Y tú así de ¿A poco no a veces dices, ay mamá, sabes qué, ya me voy a mi cuarto? Como tu sueño Y entonces la gente va a ser, me vas a matar de un coraje Que casi es la misma de, tú y tu hermano me van a sacar canas verdes Sí, tal cual, tal cual Pero, ¿sabes qué? Y tú, a ver ¿Qué, mamá? ¿Sabes qué? Hay un Dios que todo lo ve Hay un Dios Que todo lo ve Qué exageradas Tú eres de Oye, tu jefa te tiene hasta el cepillo Y ahí tú Jefa, jefa, en buena onda no exageres ¿No? Y eso que, ahí se Y eso que apenas, jefa, están empezando las posadas Ay Y yo de Pues ni creas que vas a ir a todas Y la siguiente frase de mi jefa era Y de todos ustedes era No vas a ir a todas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Debut y despedida Eso no lo sé Debut y despedida A mí no me lo decían ¿Qué onda, jefa? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas, madre? ¿Lo recuerdas? Y tú así de Pero mis amigos, mamá O sea, mamá, no fríes O sea, mis amigos pueden llegar a la hora que quieran Y tu mamá es de Pues qué Tus amigos no tienen casa ¿O qué? Dale, gracias a Dios Que tú sí tienes madre Y mucha No, a mí lo que decía mi madre ¿Y qué? Porque tus amigos se tiran de un puente Tú también lo vas a hacer Exageradísima Esto sí Mamá Mamá ¿Ya me puedo ir a dormir? ¿Ya me puedo ir a dormir tu mamá? ¡No! Bueno, ya sueñan con los angelitos Y todavía las gemas preciosas Oye ¿Qué? ¿Por la vez comiste algo ahí en el antro? Ay, sí, verdad ¿Comiste algo o qué? Ya me vendaste Y todavía la jefa enojada dice ¿Te he preparado algo, mijo? ¿Qué? Ay Sobró cohete mechado ¿Qué es eso? La hora de la comida La hora de la comida La hora de la comida Es un ramillete de frases de las jefas Ay, ay Te sientas Y apenas te sientas Y es Ya te lavaste las manos Ay Siéntate derecho Que te jorobas Sí No te columpies en la silla Que la vas a fastidiar O sea Ya te soltó cuatro frases Y todavía ni llega la sopa Llega la sopa ¿Qué? Llega la sopa Y ya estás de cuenta Que es sopa de habas Hecha por la Por las manos santas De tu jefa Y apenas te sirven la sopa Y es Hasta ves a tus hermanos Y es Y nada Como tú eres Como tú eres el que se avienta en la casa Es Otra vez sopa ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No Es verdad Nada Te oí Te oí No soy tonta Te oí No soy tonta No nací ayer Tú todavía traes la leche en el hocico Y entonces Y esto Ay, mira Te quedas con el plato de sopa Y dices Ya, nada Nada Volte a verme Nada Cuando me hables Volte a verme a los ojos Y ella es de La frase de la jefa es No te gusta Pues te tengo malas noticias Aquí Aquí No es restaurante Ay, sí, sí, sí Es verdad Sí Claro Sí Y tú Tú así es de Pero es que Mami Es que no quiero Es que Y inventas algo así Es que me duele la panza Jepa Y ella Claro Te duele la panza Porque ya se fuera de la escuela Y luego Tú le dices Mamá Es que no quiero No tengo ganas De sopa de habas La siguiente frase Está escrita Con letras de oro En los anales De la historia De las jefas del mundo Tanta gente muriéndose Sí Clavado Madre mía Clavado Una vez Mi mamá Me regañó Mi jefa me regañó Porque una vez Me dijo así Me dijo Dámelo Hay gente muriéndose Ya de hambre en África Y se lo diste Se los vas a mandar Por paquetería O qué Ya vas a empezar Ya vas a empezar La jefa es de Dale gracias a Dios Que aquí sí tenemos Aunque sea un plato De comida Sí Eso es verdad Siempre le dicen Sabes que jefa Mejor me voy a mi cuarto ¿Dónde te vas a levantar? Viene otra De las frases maravillosas Que ha guardado la historia Con tanto celo Y es la de No te levantas Hasta que te lo acabes Y si no Te lo meto con la bativa ¿Con qué? O sea No enteras O sea Pongan atención Pongan atención Puta atención Todavía Todavía no llega El plato fuerte Y ya llevas 45 frases De tu jefa Y las que faltan Ay Luego la jefa En la comida Se suelta Con las frases Que son Frases De etiqueta Para comer Como se debe Es Baja los codos De la mesa Y abuelita Cuando tomas La sopa No suena Sí Tomas refresco ¿Por qué no tomas refresco? Y es Por eso luego no comes Porque te llenas de refresco Y tú así de Yo no me dejo De comer en paz Y estás No hables Con la boca llena Tal cual Jefas del mundo unidos Las mamás Las mamás Siempre tienen Una frase Para todo Cuando el niño Dice Mamá ¿Me puedo ir El campamento Con mis amigos? La jefa Tiene una frase Preciosa Que es ¿Qué campamento Ni qué ocho cuartos? Ay sí ¿Ocho cuartos? ¿Ella vivió En una casa De ocho cuartos? Ocho cuartos Son dos enteros ¿Qué significa? Porque entonces Las jefas modernas Pueden decir ¿Qué campamento Ni qué dos enteros? Ya Ya sí Madre mía Y así Para todo Para todo Sacan una respuesta Pero de cajón De cajón Es Mamá ¿Qué me pediste De la tienda? Y mamá Todo te entra Por una oreja Y te sale Por la hoja Que me quito El auricular Y todo Y luego es Mamá Cuando vas en el camino Mamá Ya vamos a llegar No comas ansia Sí No comas ansias Las ansias Pregunto Vienen glaseadas Y con hueso Cuando llegas Y es Mamá Es que fue sin querer La frase es Espérate a que llegue tu padre Qué bueno Oye ¿Cómo se le queda? Te zurra ¿No? Cuando llegas Es Mamá Mamá Es que Es que no me gusta No me gusta el hígado Ay yo Te voy a repetir la frase de No te levantas Hasta que te lo acabes O si no te lo meto Con un palo Yo Me lo acabo Oye ¿Cómo se acuerda De todo el monólogo? Porque es súper largo ¿Eh? ¿Por qué traes El pantalón roto? Mamá Es que me caí En el recreo Es A eso vas A la escuela A jugar La de La de Jefa Es que Es que Ya tengo novia La siguiente frase De la mamá es preciosa Es Esa chica No te conviene Ay Hay una frase preciosa Hay una frase Hay una frase preciosa Que es Mamá Me corté con las tijeras Te lo dije Sí Oye mami Antes de que lo sepas Por otro lado Me probé año No más Ay sí Verdad Se ponen a llorar Sí Yo te di la vida Y así me paga Ey el niño Reprobó año Qué maldad Es verdad Sí Hay una frase Hay una frase Que se la oía La jefa de Jordi Sí claro A ver Mami Mami Puedes salir a jugar Primero arregla tu chiquero Has ordenado tu cuarto No me resongues Resongues Yo resongo Tú resongas Todos resonguamos Ya hay cientos Cientos de miles de frases Que las mamás usan Todo el tiempo Como si las aprendieran De generación Sí Es verdad Y en generación Como Como la frase es de Te lo digo por tu bien Ahorita que llegue Es por tu bien No por el mío Dice ¿Por qué me castiga Dios Con estos hijos? La otra que te dice Ya tendrás tus hijos Sí, sí, sí Es así Ya me entenderán Cuando sean madres Hay una frase preciosa Hay una frase que Que me encanta Que me encanta Porque creo que la dijo La mamá de De Siqueiros O de Cuevas No me acuerdo Es la de ¿Qué crees que estoy pintada? ¿O qué? Sí, es verdad Siqueiros Hay otra de Deberías estar agradecido La otra que es Que sea la última Sí Mi madre ¿Recuerdas que tienes madre? La otra es Para mí siempre serás mi bebé Oh Ay, no Qué mala Sí Es verdad Sí Es verdad Dios No entendí Hay otra Hay otra Hay otra que es No te tardes Pero sigue Son dos frases unidas No te tardes Y me traes el cambio Sí, es verdad Hay una frase preciosa Que yo no entendía Hasta que tenía Como 20 años Que es Te dije cilantro Tonto No Me encanta Cuando las jefas Nos regañan Y creen Que ya somos tan adultos Que podemos contestar Como un adulto Es ¿Y el señor No tiene nada Que decirme? ¿O qué tal la jefa? Así de Bonitas horas De llegar Ah, sí Y la otra Que me encanta Es Vente a tu cuarto Que no te quiero ver Ay, vale La de A esa La escuela Sí, sí Hay una que es preciosa Que es Esto me va a doler Más a mí Que a ti Cuando te zurran ¿No? O cuando te castigan Madre mía Por eso Aquí están Los cinco puntos De otro ¿Eh? ¿Qué hacer? Es que Señores 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 Tienen que Tienen que Seguir los cinco puntos Porque esto Me va a volver A pasar Punto número uno Los puntos de las jefas Ah, a ver Uy, le voy a bajar Un poquito Punto número uno Punto número uno De las jefas Es Aunque tengas Sesenta años Y tu mamá Ochenta No te extrañe Que cuando le hables Por teléfono Ya te diga Vaya Vaya Hasta que te acuerdas Que tienes Madre Oh Oh Punto número dos De las jefas Punto número dos Si tus chamacos Son un dolor De cabeza No te quejes Recuerda Cuando tu jefa Te decía Espero Espero un día Porque ya tendrás A tus hijos Ay, sí Cuando nos toque Chicos Cuando nos toque Punto número tres Sabes que es momento De apretar los dientes Y cerrar los ojos Cuando tu jefa Te diga Esto me va a doler Más a mí Que así Uy, no Punto Punto número cuatro Punto número cuatro Si de adulto Sigues oyendo frases Como Haz tu cama Apaga esa luz Ya levántate Con un demonio Métete a bañar Una de dos ¿Sigues viviendo Con tu jefa? ¿O estás encerrado En almoloya, güey? ¿En dónde? Y punto número cinco Todas las frases Todas las frases De las mamás Son como el oxígeno Siempre son las mismas Pero gracias a ustedes Sobrevivimos Ay, qué bonito Felicidades, jefa A todas las jefas A todas las mamás Unas Unas que ya no están aquí Como la de Lalito España Como la de Jordi Y todas las jefas Que están aquí Y todos los que están aquí La verdad Las adoramos Las amamos Y no se necesita Hacer un 10 de mayo Para decirles Que las amamos Feliz cumpleaños Vale, chicos Doy por hecho que Bueno, menciono el 10 de mayo ¿No? Entonces sería El día de las madres ¿No? Allí en México En mi país es el 27 de mayo El día de las madres Y aquí en España Es el primer domingo de mayo Me gusta mucho, chicos Al Ramones O sea, sus monólogos Sus monólogos son súper largos Como dije antes Yo no sé cómo Se acuerda de todo el monólogo O tendrán como antes ahí O sea, las frases en la pantalla Que él más o menos va leyendo Y se va acordando ¿No? Porque si no Joder, qué memoria Yo diría Tres frases Y ya el resto se me olvida Me lo inventaría todo Pero bueno Es que soy muy mala Para eso Bueno, chicos No sé si habrán más monólogos De él Que sean así de buenos ¿Vale? Me lo dejáis en comentarios Ya sabéis que yo os leo siempre Si sois mamás Y decís ya Estas frases que ha dicho Dal Ramones Me lo dejáis en comentarios ¿Vale? O las frases que más repiten Vuestras mamás También, chicos No os voy a dejar de lado ¿Vale? Así que eso, chicos Hasta aquí la video reacción de hoy Espero que os haya gustado Y os haya divertido Tanto como a mí Yo sin mucho más que decir Me despido Bendiciones Y nos vemos En un próximo video ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!